Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y en la bitácora del Curioso Aprendiz vamos a repasar y recomendar las expresiones de arte contemporáneo más esenciales de los últimos años. Los invito a nuestro episodio de hoy. Philip Argent nació en 1962 en Southern On Sea en Essex, Inglaterra y tras cursar su bachillerato de arte en la Cheltenham School of Art en 1985 realizó un máster de arte en la Universidad de Idaho y un máster en Bellas Artes en la Universidad de Nevada en Las Vegas. Residente de Santa Bárbara, California, Argent ha expuesto en muchos países, entre los que se encuentran Alemania, Corea, Austria, Italia y Suiza, además de Estados Unidos. Al igual que gran parte de sus cuadros, el acrílico sobre lienzo concebido en el año 2002 y titulado Pala se inspira en la tecnología digital, en el montaje cinematográfico, en el etiquetado comercial y en la cultura pop, además de sugerir figuraciones como nubes, paisajes y diversas referencias arquitectónicas. Las formas gráficas se superponen entre sí, dispuestas para configurar capas nuevas que insinúen pantallas o ventanas de un ordenador. Pero Argent también hunde sus raíces en una tradición pictórica formalista. En este cuadro juega con combinaciones de franjas y dibujos en colores vivos y con zonas de negro y blanco, experimentando con diferentes efectos ópticos y espaciales. Dispone las formas para sugerir profundidad, al tiempo que utiliza la pintura para decorar la superficie del cuadro, realzando deliberadamente sus dos dimensiones. Al igual que sucede con su obra 4.8, concebida en el año 2001, el presente cuadro aquí analizado es un cuadrado al que se le ha hecho rotar 45 grados sobre su eje. Puede considerarse que la celebración postmoderna de la cultura popular y el enfoque de cortar y pegar de Argent es compartida con otros artistas contemporáneos como Tony Berland, Beatriz Milhazes y Dale Reed. Soy Maximiliano Curcio y esto fue La Bitácora del Curioso Aprendiz, la crónica cultural semanal de Letras Encadenadas. Los espero en la próxima emisión. Hasta muy pronto.